¡Hola chicas, chicos! Bienvenidos un día más a mi canal Pues nada, ya estáis viendo aquí abajito en el título que os traigo un haul de Primor de descatalogados Yo creo que sí que son descatalogados porque son cositas de Catrice y de Essence Y no sé si hay alguna, si hay alguna cosita más porque el día que lo pedí en Primor aproveché que había un descuento del... ¡Ay madre que no lo he visto! El 20% de maquillaje de consumo, algo así creo que era Y aproveché y dije, venga va Miriam, esta es la mía Entonces pues vais a ver más cosas que no solo son de Catrice y de Essence Pero bueno, yo os lo quiero enseñar Entonces, dicho esto, vamos a comenzar Antes de comenzar, como no, os voy a enseñar aquí en Primicia la novedad que vamos a traer a Local Miri Mirad Mirad pendientes con inicial Yo me llamo Miriam, como bien sabéis, Miriam Cecilia Pero mirad que pendiente uki más bonito me he hecho a juego M y la M A mí me parecen canelita en rama Oye, se pueden poner con este colgante Mirad, se pueden poner con este tipo de aro también, si queréis Que también le estamos montando pendientes Mirad que cuquis son estos Estos ya tienen dueña Mirad que bonitos son Son en verde y dorado Preciosos Y hice estos otros, mirad De esa misma mezcla Mirad que bonitos En aro grande les he puesto Pero estos se pueden desmontar y poner en aro pequeño si queréis también La colección mar en tonos azules Pero luego, pues mirad También tenemos la colección mar En tonos, como os diría yo Pues como en rositas, rojizos Y mirad que mona es esta caracola Y luego pues he montado También estos Estas estrellitas de mar Con arito en plata La verdad que me parecen ideales Estamos sacando ofertitas Sacando novedades Y todas esas cositas Y luego pues mirad también Ya que hice otra mezcla Hice esta combinación también Que a mí también me parece muy mona Es moradito Con brillitos Y le hay en media luna Y le hay en redondo Vale, pues estos son Ya modelos, diseños nuevos Que estamos creando Luego en aro también Tenemos como esta especie de florecita Y mirad El día que hice estos para mí En rojo y dorado Meclé todo Y hice esta otra mezcla Que es Mirad Roja y pan de oro Vale Entonces dicho esto Vamos a comenzar Vamos a comenzar Porque yo casco mucho Me están vengas que vi por aquí Porque otra cosita Sabéis que hemos estado de sorteo En Local Miri Y regalábamos unos pendientes O sea, sorteábamos unos pendientes gratis A la persona que le tocase Y hoy que es día 31 de enero Hemos realizado el sorteo Y le ha tocado a María de Lovely Makeup María de Love Makeup Que si no la seguís Ella es un encanto Y nos ha dado una pedazo de idea Que no veáis Mirad Que por eso he sacado aquí Este metacrilato Que es para mi tía Que me lo ha pedido mi tía Bueno, metacrilato Organizador de labiales En el cual dijo Chicas, esto vale también Para meter pendientes Y yo como me vale Para meter pendientes Y me dice Sí, sí Mirad Vamos a suponer Que queremos meter estos De aro de las caracolas Dice, mira Os caben estos Así Dice, mejor que en un joyero Más que por nada En un joyero está muy bien Pero si metes muchos Tienes que acabar sacando todos Para coger uno Dice, aquí Va por apartados Como podéis ver La caracolita está aquí metida Y los ves mejor Dice, que luego quieres meter Por ejemplo Vamos a suponer Estos pendientes grandes Pues lo que nos ha dicho María Dice María nos hizo Un pedido de un pendiente Dice, yo les pongo así Nos dijo ella Y también caben los grandes Mirad, he metido uno Pero si queréis meter otro Se puede meter otro O se pueden meter varios Dentro del mismo Mirad La idea que nos dio María Y es una manera De tener los pendientes ordenados Y que tú vas y dices Ay, me quiero poner estos Y les puedes coger así de fácil Mejor que metiéndoles todos En un cubilete Pero eso ya Para gustos ¿Que os gusta más el joyero? Pues el joyero, ¿vale? Pero que sepáis Que me une de aza Que nos ha dado María, ¿vale? Así que dicho esto María, te mando un besito Y enhorabuena Por ganarte el sorteo Y vamos a comenzar Con el primor Que diréis Esta chica Casca, casca, casca Y no nos enseña Lo del primor Vale Son descatalogados Yo he pedido alguna cosita más Pero No lo tengo Porque se la envía a mi junki Porque le he pedido He pedido unas cosas para mí Y otras Que dije Pues voy a aprovechar Ya que sé Que a Junka la va a gustar Pues se le he pedido Ya que ha sido su cumpleaños Y bueno Bueno, también Un dos por uno La regalo también Otras cositas Que bueno Que al que no sea nuestro cumpleaños Siempre nos estamos Regalando y mandando maquillaje Entonces, mirad Había estos Calendarios de asiento Que yo solo pude pillar dos Y estaban A 2,99 Compré los dos últimos Y compré uno para mí Y el siguiente dije Pues para Junka Porque como sé Que le gusta tanto Las cositas de Catrice Pero ¿Qué ha pasado aquí? Que a ver Mirad O sea Yo quiero que veáis Lo que viene Cuando compras en internet La cajita Mirad ¿Veis cómo se supone? Que viene la La paleta Los tonos que trae Bueno Tal Pascual Todos los tonos que trae Como que son morados ¿No? Rositas Morados Este tono aquí Parece rosita también ¿No? Vale La paleta que viene Es esta en cuestión Tú la abres ¿Y en qué se parece? En el blanco los ojos Como digo yo ¿Y qué se parece? Con lo que viene aquí Nada Que no se engañen No se parecen Nada Los tonos Y yo es que pensaba Que habían sacado Esta edición Y habían sacado Una paleta aparte Y por eso Yo me la compré En primo suelta Esta Y en maquillaje La ha habido suelta también Que es la que os he hecho El maquillaje el otro día Ya veis que el otro día Para que veáis Que yo tengo la mía Ya aquí estrenadita Os hice un maquillaje Un haul de primor Y me maquillé Con esta paleta Pues es la misma Entonces Esta paletita Que está nueva Sin utilizar Pues aquí la asocia Ya sabe Para quien va Para mi Sonia Prados Sonia No te compres esta paleta Porque esta Que está nueva Y la tengo rep Que la guardo para ti ¿Vale? Con otra paletita Que también te he dicho Que te iba a enviar Y más cositas Que voy haciendo cajitas ¿Vale? Así que Sonia Esta es tuya ¿Vale? Y os voy a seguir enseñando Que más venía en el set La cajita viene así Y dentro bien Venían otras cositas más Que yo no tengo Mirad Este mini esmalte Fantasía pura De verdad Os he comprado todo esto Por 2.99 Todo hay que decir Lo voy a nombrar Porque yo Me he enterado De que esto estaba Descatalogado Porque Luisa Luis Neta Luisa María Luisa Que me escribe Y me sigue mucho Y ve mis vídeos Te mando un besito De verdad Me escribió por Instagram Y me dijo Miriam He visto tu vídeo Tal No sé qué Me van a gustar las cositas Y me dijo Que sepas Que ya hay Descatalogados No sé si en tienda Me dijo O en web Y dije Ay no fastidies Gracias por avisar Voy a ir a mirar Me puse a mirar Y dije La colección de las princesas Las paletas A 5.99 Pues bueno Ya os estoy chivando Lo que viene en la caja Os hago spoiler yo misma Pero bueno Que vi esta colección Y dije Madre mía Por 2.99 Como no lo voy a pillar Y mirad Qué bonito es El esmalte De verdad Canelita en rama Fantasía No tiene número Ni tiene nombre Porque es de edición limitada Y ese mini Que contiene 5 mililitros Mirad Qué cucada Y Mirad Tiene una mini brochita Es que me ha hecho Un montón de ilusión Mirad qué cuqui Así pequeñita Es para los ojos También Es de edición limitada Estoy grabando un vídeo Hola Juncal Que te voy a sacar En el vídeo Ahora dice Tía Me sacas Con todo este Jepeto Lleva un cal De mollete de pan Ay madre tía Pues sí Aquí estoy Espera que pare el vídeo Bueno Ya habéis visto Por aquí A la Junqui Que me ha llamado Aquí está un cuarto hora Cascando con ella Pero nada Tranquilitos Tranquilitos Que seguimos Mirad Otra cosa Que yo aquí estaba abriendo Y os iba a enseñar Es que en la edición Está como de mini calendario Que viene De calendario Limited edición Adviento Beauty Y Gipsoft Se llama así Esta edición De Catrice Vale Entonces Viene la paleta El esmalte Que os he enseñado Viene esta brochita Que de verdad Fantasía pura Mirad Aquí abajo Pone letras Catrice Aquí Y luego la brochita Es así Madre mía Es súper suavita Tiene pinta De que esto Se va a difuminar Genial Luego La puedes agarrar Bien hasta el final Que no es que digas Es que es súper pequeña Y lo tengo que coger Ahí así No O sea Genial Vamos Yo creo que me va a encantar A mí A mí me va a encantar Esta brochita Oye Y el paquetito Mirad que mono Con el fondo También es de la paleta La verdad Y por último Y no menos importante Venía también Un voluminizador de labios Que yo no he abierto Se llama A ver Limited edición Bueno Abriento calendario Mini voluminizing lip poster Mirad A ver si las letras doradas Os lo deja ver Por aquí abajo Y lo podéis ver Vale Y ya os digo Que no le he abierto Estoy pendiente de abrirle Y probarle Y el color es como un tono Rosita La verdad Que muy mono Oye Y al final Compré todo esto Por 2,99 Así que ya os digo 3 cositas Me las voy a quedar yo Y la otra La voy a guardar Para mi Sonia Vale Vale Unos gominolitas de erigo Y una muestra De L'Oreal Revitalif Filler Ácido hialurónico L'Oreal Paris Esta muestra Que lleva ácido hialurónico Lo voy a guardar Y se la voy a dejar A Juncal Que creo que El ácido hialurónico Se lo come Y cuando ve a mí Me iba a decir Oye capulla Te voy a guardar Una gominolada Que se me ha olvidado Metértelas en el paquete Es que la acabo enviando Un paquete con cosas Así que queso Y seguimos con Catrice Mirad En 2,99 También pillé esta brochita Porque yo La verdad que de Catrice No tengo ninguna brocha Ahora mismo me he juntado Con dos Con una para los ojos Y otra para el rostro Y mirad Es de la colección De princesas ¿Vale? En concreto Esta es la que pone Mulan Mirad La brochita Es así Es súper suave La verdad Y es que madre mía Para aplicar los polvos compactos Iba a decir que para Huele bien Iba a decir que para poder hacer contorno También si la chatáis También podéis Para colorete A mí para colorete Me gusta que sean bastante grandes También Mirad la que yo utilizo Para colorete Que no os engaño A ver Sí que es mucho más grande Y es así Como en piquito La podéis ver Pero esta también Para polvos compactos Está genial De todas las maneras Tendría que ver A ver en la web Para que ponía Que es Face Powder Brush O sea que es para aplicar Polvos compactos ¿Vale? Mulan Preciosa Me encanta el envase En plata Seguimos con los descatalogados Dejo a un lado Las otras cositas Que no son descatálogos Y de Essence Vamos a comenzar con Essence Compré esta paletita Por 1,99€ Que el día que la compré Dije Oye Yo no contaba con que Esto era de paja Que es que es de paja De paja como los bolsos Como los capazos de verano Y digo Ay que fantasía Y la paleta se llama Vintage Beach O sea de verano Vamos Que es veraniega Total ¿Vale? La abrimos así Y tiene estas sombras De verdad O sea Que bonita es De verdad Voy a quitar el plastiquito A ver si no rompo nada Y que sombras Más bonitas De verdad Así serían las sombras Me voy a levantar Porque la cámara Así lo veo mejor Yo veo como se estoy Enfocando a las sombras ¿Vale? Os voy a explicar Mira Vienen dos aquí Aunque son un poco raritas Que son como efecto Marmoleadas Luego tenéis mates Tenéis otra con brillito Y otra con brillito Estas dos eran metálicas Estas eran como un poco tope Y el resto Son mates ¿Vale? Pero mirad Esta sombrita A mí me encanta Para hacer transición Sí que veo que le falta Un tono para oscurecer Porque este es así De clarito No es como daba antes El reflejo a la cámara Es muy clarito Le falta un tono Para oscurecer Pero oye Aún así Con todo y eso De verdad que me gusta Vamos a probar Alguna sombrita Para que veáis Vamos a probar La diferencia De una sombra metálica Como es el caso de esta A las otras Que son como marmoleadas Que son con shimmer ¿Vale? Y esta sería la mate Oye De momento la pigmentación Me gusta Ya veremos a ver Qué tal se trabaja Esta paleta En los ojos Fantasía pura Solamente ya El packaging De verdad Que esto va con efecto paja Oye Yo me he quedado loca Cuando la he recibido Ahora esto Hay que tener cuidado Porque se está desconchando Por todos los lados O sea Tener cuidado Porque esto se sale Pero bueno La paletita en sí La verdad que en momento Me está gustando Voy a dejar el otro móvil Por aquí Porque me estoy volviendo loca Viéndole por aquí Y vamos a seguir De las princesas Mirad De ese Se cogió estas dos paletas Había la otra de Mulan Pero como eran tonos muy marrones Y marrones Tengo para jartarme Y ya pues empiezas 5,99 5,99 2,99 Empiezas a sumar Y digo Mira que no miran Que al final Me preparo una cuenta Que yo de 50 euros Y elegí Me quedé con estas dos Con la de Jasmine Y con la de Rapunzel Oye Pero es que quiero que veáis El envase Porque es que Lleva las letritas Con brilli Mirad Lleva las letritas A ver si lo vais a conseguir ver Con brillito Super cookies Oye Y la verdad Que Joder Es que pesan Se las ve como de mogollón De calidad Un espejazo No sé Si es que se llama así O algo Pero bueno En sí Pues lo que os digo Que es la princesa Jasmine Y mirad las sombritas Que fantasía Vienen dos estrellas Como no Tenía que venir un tono De estos Porque es el tono Del vestido de Jasmine O sea Es el tono Que la identifica Vamos Y la verdad Que los tonos Son preciosos Pero vamos Que los tonos De atrás No cuadran nada Con los de delante Mirad este morado Y mirad el rosa Que viene ahí Pero bueno Luego pues Me hace gracia Porque viene la lamparita Aquí dibujada Mirad que Que fantasía Y os voy a hacer swatches De dos Para que veáis Al pequeño elfo Como digo yo Y mirad Esta sería Las sombritas En cuestión La verdad Que Vamos a ver Yo de princesas De Essence Y de Catrice No tengo ninguna Si que os voy a decir Que tengo un haul pendiente Por ahí Y me compré una de princesas Pero no la he tocado ¿Vale? Pero mirad Que fantasía Oye De Rapunzel Que lo mismo También lleva Brilli brilli En la carátula Para que veáis ¿Vale? Y madre mía Canalita en rama Esta también se llama Courage Rocks También lo pone aquí El espejito Y paleta Esta paleta es muy yo Madre mía Mirad los tonos Que bonitos Que bonitos Es que la de Mulan Era muy parecida También a esta En tonos marrones Y así Digo Para que quiero Otra parecida Y elegí entre esta Y la de Mulan Y me quedé con esta ¿Vale? Mirad Vamos a probar El tono Mirad A ver si lo podéis ver Cogí otras dos cositas Un colorete De los de W7 Porque me dio por entrada Mirad Ya que me faltaban Como 5 euros Para llegar a los 25 De gastos de envío Y dije Pues voy a mirar A ver W7 Ya que hay maquillaje De consumo Y dije A ver si los coloretes nuevos Les ha dado por reponerlos Y solo estaba este Que es el Tizmi Tiz Tizmi Mirad Que lo pone Aquí Arriba ¿Vale? Y la verdad Que son como los de Sleek Como el Organs de Nars Y el tono Es así Como un borgonia Un color Ciruelita Con brillitos No os preocupéis Que os voy a hacer swatch Porque es un tono oscurito Pero yo le veo Que tiene brillitos Y va a quedar Muy Muy mono Uh Que bonito Satino Ay Que bonito Me recuerda Al que os he enseñado En el vídeo Del haul de maquillaje De XX Revolution Mira que bonito Ahora El packaging Se mancha Súper guarrete Mira que bonito Me voy a levantar Porque lo vais a ver mejor Ay Que tiene su tono Por ahí doradito Que me encanta a mí Estos coloretes Me encantan Encima Esperemos Que estos coloretes Al aplicarle Se puedan difuminar bien Se puedan Aplicar De tal manera Que no sean Excesivamente pigmentados Y luego te prepares Una en el rostro Que no veas tú Y por último Y no menos importante A ver como me estáis viendo Esta paletita De Gerreo Nuti De las engomadas Madre mía Que me ha gustado A mí la calidad De las engomadas Pero Me gustaba la grande Y dije No Miriam La grande ya valía 8 euros Y dije Bueno esta que se quedaba Como en 3,99 Creo recordar Oye Me parece súper cuqui Así como de navidad Con los ¿Cómo les llaman? Ah Digo ¿Cómo les llaman? En otros países En inglés Los Marshmallow Que son Los jamones de aquí De toda la vida Y abrimos la paletita La grande Viene como una casita Y esta Viene pues lo que os digo En una tacita Metido Un Muñeco de nieve Con Marshmallows Y chocolate Y la paletita Es así Madre mía Me encanta No huele a nada No huele Pero de verdad De verdad Que Sombras O sea Mira que bonitas Es que Las que utilizo Es que son las que utilizo yo Si os dais cuenta En el maquillaje Llevo una sombrita de estas Y una de estas Pero otros días Os aparezco con Una de estas en la V Combinada con esta Pues son los tonos Que yo suelo utilizar Entonces Creo que esta paletita Que es de las engomadas Me va a encantar No os voy a hacer swatches De esta paleta Porque me quiero maquillar Con ella Quiero hacer Quiero hacer Unos swatches Un mini vídeo Para instagram Y esas cositas Entonces Pues dicho esto Hasta aquí este haul Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Regalarme un like Suscribirse a mi canal Que es totalmente gratis No olvidéis dejarme un mensajito Que me encanta Leeros Y en cuanto puedo Me pongo un día Me pongo un día A tope Y os contesto Y mirad la novedad De local miri Si queréis Encarganos letritas Con vuestro nombre Las podemos hacer Como queréis Así que Nos podéis encontrar En instagram O calmirisuarte Y hoy que es día 31 de enero Se acaban las ofertas De pendientes a 5 euros Así que aprovechad Porque Esto se va Y no vuelve Besitos